¡Aplausos! 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 Compañeros del agrado, hilos de toda herramienta, nomás nos queda un camino, agarrar sus límpidas. ¡Aplausos! ¡Gracias! El río labró, las elecciones se acercan, hay que votar de volada. O votamos por el PRI, o nos lleva la tostada, el candidato es muy bueno, lo alimentan con cebada. ¡Gracias! Los traidores, lo que hay es mucha amargura, del tapado hasta los gatos, los tumores y sus curas. Ya con esta me he vestido, corriendo me voy de aquí. Llegaron los granaderos, hay que votar por el PRI, juro no voy obligado, un profi debe ser femí. ¿Es necesario aclarar contra quién o contra qué están luchando los estudiantes? ¿Se ha vencido diciendo que esto es una concura comunista? ¿Se ha vencido diciendo que los estudiantes son revoltojos y lo único que quieren es crear un caos de todas las patriotas? No señoras, el movimiento estudiantil fue una respuesta clara, consciente a las agresiones de los cuerpos represivos del gobierno. De ninguna otra manera, los estudiantes nos hubiéramos lanzado a la calle a enfrentarnos a ellos. Pero para esto, el buen gobierno de México ha desatado una campaña que va desde la calumnia, por medio de los periódicos, hasta la amenaza que les fue hecho. Es tan podrido este gobierno que dentro de él mismo, cuando hay gente con un poco de dificilidad, que se niega a participar en esta campaña en contra de los estudiantes, son golpeados, son pejados. Concretamente, apuntamos aquí a uno de los funcionarios del Departamento de Acción Mundial, que cuando un grupo de sus ayudantes renunció por no estar de acuerdo en contra de la campaña de los estudiantes, y se reunieron a este grupo de renunciantes a discutir qué hacer y tratar de ponerse en contacto con los estudiantes, fueron salvajemente golpeados y quizá muertos por la policía. Esto, señores, no lo dicen los periódicos, esto lo deseamos nosotros, porque es imposible que el gobierno oculte tantos crímenes y tantas cosas. ¡Vaya bella la actividad! a marir, más guerrilleros, ellos entran a Jardines, donde había pastureros, extranjeros y paisanos, que nos vengan a explotar con las armas en la mano, les vamos a contestar en la tierra de Bolivia, Venezuela y Bogotá, la sangre viene rugiendo en voz de la libertad, a marir, más de la quina, a marir, más guerrilleros, ellos entran a Jardines, donde había pastureros.